Somos un liceo con más de 75 años de trayectoria educativa en la ciudad de Angola. Un liceo técnico profesional cuyo foco principal es la innovación pedagógica, fortaleciendo a través de nuevas didácticas nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos reconocemos como un establecimiento educacional inclusivo, entregando igualdad de oportunidades para todas y todos nuestros estudiantes, valorando principalmente sus diferencias individuales. Formamos técnicos de nivel medio en las especialidades de Administración, Mención, Logística y Mención, Recursos Humanos. Conectividad y Redes. Contabilidad. Y Servicios de Hotelería. ¿Por qué a nuestros funcionarios, apoderados y estudiantes les gusta nuestro liceo? Porque generamos un ambiente de sana convivencia, potenciando valores como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la empatía y la perseverancia. Porque nos entregan una variedad de espacios para realizar nuestras habilidades, ya sean artísticas, culturales, deportivas, a través de una amplia gama de talleres. Me gusta mi liceo porque tenemos la libertad de expresar nuestras ideas e inquietudes en un contexto de respeto y tolerancia, promoviendo nuestro pensamiento crítico y participación ciudadana. Porque nuestro liceo comercial le entrega a nuestros hijos e hijas las mejores herramientas para continuar estudios superiores y así convertirse en verdaderos profesionales del siglo XXI. Me gusta mi liceo porque formamos una verdadera familia comercialina. Somos un liceo PASE que permite a los y las estudiantes mayores oportunidades de preparación y acceso efectivo a la educación superior, con convenio con más de 30 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica a lo largo de todo el país. En la constante búsqueda de nuevas posibilidades de desarrollo para nuestros jóvenes y adolescentes, sumaremos a nuestra oferta educativa para el año 2023 la especialidad de gastronomía, abriendo un nuevo campo de estudio y desarrollo profesional para nuestra querida ciudad de Angol y alrededores. Te invitamos a formar parte del liceo comercial Armando Bravo Bravo y sienta el orgullo de ser comercialino. Orgulloso 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 de ser comercialino.